Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un viejo conocido de la casa, puede que ustedes no lo conozcan pero él ha estado tras bambalinas. Hola a todos, yo soy David Gutiérrez, gerente de Relaciones Públicas de Honor Colombia y aquí estoy presentándoles el nuevo Honor 20, el nuevo integrante de la familia Honor. Cuéntanos un poco el Honor para quién es y en especial este 20. Bueno, el honor es mío de venir a presentarles nuestro nuevo flagship, sin duda es un teléfono que por su diseño y por sus características está dirigido a nosotros los jóvenes millennials, centenials, que estamos muy familiarizados con el tema fotográfico, redes sociales y pues lucir con un teléfono que va acorde a nuestra personalidad. Bueno, me han hablado mucho de las cámaras, cuéntanos un poco cuáles son las particularidades que tienen. Bueno, nuestro teléfono tiene cuatro cámaras traseras, la principal es un sensor de 48 megapíxeles con ultraclaridad impulsada por la inteligencia artificial. ¿Qué se traduce de esto? Se traducen imágenes mucho más nítidas, un poco más detallistas de lo que estamos acostumbrados en un dispositivo de esta gama. Bueno, y cuando hablamos de la interfaz, es muy parecida a la que hemos visto en el mercado en otra marca, ¿no? EMUI. Sí, desde el Honor 20 nosotros ya dejamos de hablar de EMUI y comenzamos a hablar de Magic. ¡Guau! Eso es nuevo. ¿Cómo se traduce eso para el usuario final? El Magic 2.1 es la versión de nuestro skin o nuestra interfaz que le agregamos al sistema operativo Android 9 con el que está construido nuestro Honor 20. Es una skin o es una interfaz de usuario que hace la experiencia un poco más amigable y más fácil, más sencilla y con más opciones de uso para todos los usuarios que quieran personalizar su dispositivo de una manera diferente. Bueno, y cuéntenos qué viene en la caja. Bueno, en este momento vamos a abrir el teléfono. Cada usuario que compre el teléfono va a notar el, sin duda, el dispositivo o handset, como le dicen en inglés, vamos a notar el pin de la SIM card y debajo vamos a tener nosotros el case o la carcasa de goma. La verdad, muy pertinente para nosotros poder mostrar el color. Sin duda es el color favorito de muchos. El diseño también, como podemos ver, es un diseño con líneas alargadas. Es lo que llamamos un diseño multidimensional 2.5D con tres capas de vidrio. Bueno, aquí lo estaríamos protegiendo con este... Bien incluido el case. Bien incluido, sí señor. Con la compra tenemos el cargador de supercarga, lo que hace que nuestro dispositivo se cargue al 50% en 30 minutos o menos, según nuestras pruebas de laboratorio. Un cable tipo USB-C y también los audífonos tipo USB-C, porque desde este dispositivo nosotros nos despedimos del jack 3.5 milímetros. Au, para los amantes, bueno, no van a tener problemas porque ya viene la interfaz directa de los audífonos. No van a tener problema porque también, si tienen de los audífonos anteriores, tenemos un conversor USB o jack a jack 3.5. También lo incluimos por la compra del dispositivo. Eso es lo que viene en la caja. Todos los usuarios tienen la opción, bueno, de quedarse con este. Sin duda, nosotros también haremos algunos anuncios con respecto a unos cases personalizados de la marca y es el momento de darle acción a nuestro teléfono. Wow, la pantalla se ve muy interesante. Cuéntanos de la pantalla, la batería y demás. Bueno, la pantalla. Podemos hablar que es una pantalla de 6.26 o 6 pulgadas con 26. La novedad de nuestra pantalla es el punch hole o el huequillo para la cámara en esta esquina superior derecha en mi lado izquierda para ustedes. La verdad es un hueco muy decente en su gama. De hecho, es el más pequeño. 4.5 milímetros para darle vida a una cámara de 32 megapíxeles frontal para selfies, especial para aquellos amantes de las selfies y subirlas en las redes sociales, en Instagram, Facebook y demás. Y tenemos también como novedad de nuestro teléfono el tema del sensor de huella lateral. Es uno de los más grandes de la industria, de los más grandes, de los más rápidos de la industria, solo con 0.3 milíesimas de segundo o fracciones de segundo de reacción. Es muy rápido para nosotros poder acceder a nuestro teléfono. Y bueno, este es el dispositivo. La pantalla, como lo preguntabas, Felipe, es Full HD. ¿Y la batería? Es especial para gaming, para ver series, para ver cualquier tipo de contenidos multimedia en el teléfono. La batería es uno de nuestros fuertes, impulsada o ayudada por nuestros ocho núcleos de procesador Kirin 980. Tenemos 3.750 miliamperios de batería que nos da suficiente vida útil para todo el día de uso en constante uso del dispositivo. Bueno, dos preguntas rápidas. Una, la garantía. Garantía. Todos los usuarios que accedan a nuestros productos Honor, sea desde el Honor 7A, 7S, hasta el Honor 20, que es la gama más alta que tenemos, tienen un año de garantía. Nosotros soportamos garantía aquí directamente en nuestras tiendas Honor en las principales ciudades del país, o comunicándose a nuestras líneas de atención al cliente, o por medio de nuestros puntos online, como hihonor.com.co, podemos recoger los dispositivos también por algún tema de hardware o de software que esté mal funcionando en el dispositivo. Bueno, y ahora la parte más dura para el usuario al final, el precio. Este es uno de nuestros caballitos de batalla en Colombia, y este no es un tema duro para nuestros usuarios. Este es un dispositivo que por esas prestaciones lo vendemos en mucho menos de 2 millones de pesos, comparado con otros amigos de la industria, ¿no? Está disponible en 1.759.000 aproximadamente. Algunos de nuestros canales de venta tienen algunos descuentos interesantes por menos de este valor. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes en TechCetera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!